peluquería sanabria es la mejor no entonces aquí estamos con el dueño aquí mi amigo alberto mi amigo mi querido hermano a ver saluditos para buenos aires para los brandan un abrazo grande desde madrid para todos ellos y cuídense ni sean buenos y recuerden que si se manejan por madrid pueden pasar por mi establecimiento grande descuento barbería y peluquería sanabria